Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Tío, mi novio me ha dicho que me va a dejar No te preocupes, hombre Ya sabes que perro ladrador Me la estoy follando yo Si necesito hay que tomar Hey, perdón, ¿os haces una foto? Sí, claro Bueno, muy bien, un gusto haberle conocido Nos veremos en la próxima Hasta luego, nos llamamos Uf, menos mal No puedo ir, nena, tengo el coche en el Tayot Pues vamos a hacer orgía ¡Vamos, cabelos! Después de cuatro años de licenciatura Un posgrado Y el máster más caro del mundo Por fin, mi primer trabajo Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, ella es media carnota La borracha No, tía, no soy una borracha No, joder Ya ves ¡Suscríbete al canal!